Guachipato FC, Club Deportivo Guachipato, ciudad de Talcahuano, región del Bío Bío. Fundado en 1947, gerenciado en 2015, campeón 74-2012. Octavo en el torneo chileno 20, clasificó a Sudamericana 21 por diferencia de gol sobre Curicó unido. DT, Juan José Luvera, argentino de 40 años. Nacido en Rosario, barrio Ascuénaga, de la coordinación Infanto Juvenil a la Primera, ofensivo y amante de Guardiola. Es el plantel más joven de Chile, local en Viña del Mar, pro protocolo de Conmebol. Torneo local 2021, goleada 5-3 a Ñuvelense, sexto en torneo chileno, 5 puntos, un partido menos. En Sudamericana eliminó a Antofagasta con global de 4-0 y se metió en fase de grupos. Perdió muchos jugadores en últimos meses. Fuerte en defensa, Juan Córdoba, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, Cristian Cuevas. Ataque con protagonista, Walter Masanti. Ex-Atlanta Tigre Comunicaciones, 24 años, el jugador a tener en cuenta por Casla. Socio de Maxi Béjar y del paraguayo de 27 años, Cris Martínez, el rival de San Lorenzo.